Hoy, nuestra Universidad Central del Este se viste de gala. Y se viste de gala no solamente porque recibimos en nuestras instalaciones al señor Ministro de Obras Públicas, sino porque también le damos la bienvenida a un egresado de honor que salió de esta universidad y que hoy viene de nuevo a ella a compartir con toda la comunidad universitaria. La Universidad Central del Este otorga el reconocimiento como egresado distinguido de la Escuela de Ingeniería Civil al ingeniero del IGNE Alberto Ascensión Burgos por sus aportes profesionales en el sector gubernamental, empresarial y educativo.